Aquí no se vino a, a gastarle el tiempo más Aquí ya yo he gastado bastante y quiero eso de adelante Más quitarte la ropa, hoy te quiero porque no me provoca Ya esos tragos de whisky a la roca Se subieron y ya no hay quien me baje Y estoy que te arranco el traje Es para que bien te ve, pon la mano en la paje Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes Que en la cara se ve que quieres Tú me conduces a la maldición Es para que bien te ve, pon la mano en la paje Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes Que en la cara se ve que quieres Tú me conduces a la maldición Nena, hace rato que yo te tenía Vela, ahora te veo quitándote la tela Dime dónde fue que fuiste a la escuela Y aprendiste tanto Así que agárrate y montate en la montaña rusa Yo no quiero excusas, guírate de intrusas Bella con el traje de ese colorcito, escucha Hicimos en la cama, en el piso y ahora pa' la ducha Escucha, como que se acelera tu corazón Ahora sin montar presión, sube pa' la habitación Sola, ya no dice ni hola Soy quien te acalora Ya yo me he convertido en tu droga Es para que bien te ve, pon la mano en la paje Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes Que en la cara se ve que quieres Tú me conduces a la maldición Es para que bien te ve, pon la mano en la paje Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes Que en la cara se ve que quieres Tú me conduces a la maldición Tú me conduces a que la cama te cruce De espalda que te luces No quiero que me acuses porque No fui el primero que en la mano te puse bebé Cirujano que te hace lo que sea mujer Así que aguanta esa perla que le voy a dar La dulce pura y mortal Yo dime si tú quieres tráguete lo natural Para ponerle ese celebrito a maquinar Aquí no se vino a A gastarle el tiempo más Aquí ya yo he gastado bastante Y quiero eso de adelante Más quítate la ropa Hoy te quiero porque no me provoca Ya sos trago de whisky a la roca Se subieron y ya no hay quien me baje Y esto es que te arranco el traje Es para que bien te ve, pon la mano en la paje Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes Que en la cara se ve que quieres Tú me conduces a la maldición Bien para que bien te ve, pon la mano en la paje Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes Que en la cara se ve que quieres Tú me conduces a la maldición Oye, Justin Quiles La promesa Dímelo Nenus Dímelo Freddy Phantom Rompiendo el ritmo Neonaza Rich Music Control De calidad Chequiles Dímelo Yerín Dímelo Yerín Dímelo 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 Yerín Dímelo 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 Yerín Dímelo Gracias por ver el video